El Blanqueamiento de un Delincuente Editorial Los Irreverentes La frágil y manipulable opinión pública colombiana está siendo agobiada por la campaña promocional del libro que publicará en las próximas semanas el delincuente Carlos Leher, uno de los más peligrosos narcoterroristas de la historia reciente y que fue liberado hace un par de años, permitiéndole la culminación de su asquerosa existencia disfrutando de un inmerecido perdón. Leher y sus socios del denominado Cartel de Medellín fueron los responsables de la atonía moral que aún padece Colombia. Se ha dicho que Pablo Escobar delató a Leher, quien fue capturado y extraditado por el gobierno de Virgilio Barco, un ajuste natural de cuentas en trampones. Fue condenado a cadena perpetua más de 136 años, sentencia que con el paso de los años le fue reducida. Injustamente para sus víctimas, ese psicópata, responsable de miles de asesinatos y de la inundación con cocaína de los Estados Unidos, liberado en junio de 2020 y enviado a Alemania, donde hoy vive plácidamente, gozando de parte de la fortuna mala vida que logró esconder de las autoridades. Una sociedad civilizada le abre espacios a las víctimas, no a los victimarios. De ellos no se debe leer su biografía, en la que seguramente se consignan reconocimientos de culpa, pero siempre se elevan justificaciones inaceptables. De los antisociales solo debe haber noticias a través de sentencias condenatorias que contra ellos imponga la administración de justicia. Leer Un orate, un degenerado y un criminal desalmado, merece recibir desprecio social y el sometimiento a un absoluto ostracismo. Cada libro que se venda será dinero para él. Limpiar o blanquear a un bandido es como meterle una apuñalada al alma de la sociedad que suprió sus acciones ilegales. Leer y sus lugartenientes se encargaron de pudrir los cimientos morales de Colombia. Ellos implementaron el macabro dilema del oro o el plomo para chantajear a quienes querían comprar. Miles de policías, de soldados, de jueces, de ciudadanos particulares fueron asesinados por acción directa de esos rupianes, a los que ahora los grandes medios quieren absorber con homenajes disfrazados de reportajes. Este episodio de leer es vergonzoso, una nueva mácula para el honor de la república. Que nadie se sorprenda cuando aparezca una narconovela de Gustavo Bolívar exaltando a ese capo, o que Petro resuelva nombrarlo como gestor de paz.